Gracias a la gestión del alcalde Fernando Aguilar Palma, el municipio de Emiliano Zapata recibe por parte del Gobierno del Estado tres espacios que el Gobierno Municipal pondrán en funcionamiento en poco tiempo. Se tratan del Sendy Margaritas, un predio en Tesoyuca para la construcción de la nueva central de bomberos y un predio más que servirá como parque lineal desde la central de Abasto hasta el complejo de hospitales. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018. Este Gobierno sí trabaja como debe ser.